¿Impotencia sexual? Pida su cita 320-8899-777, bostonmedical.com.co A propósito del Bajo Cauca, esta es una de las subregiones escogidas por el gobierno para implementar el proyecto Zonas Futuro, una estrategia integral del gobierno nacional para disminuir los índices de violencia y narcotráfico. De la estrategia también hace parte el Pacífico Nariñense, el Catatumbo, Arauca y el Chiribiquete. Una de las estrategias es fortalecer los proyectos productivos que adelantan colectivos sociales en el Bajo Cauca. Ellos venden su producto a un comprador sin intermediarios, a un precio justo, con un contrato estable y que les permite tener un ingreso sostenible. Parte del trabajo se conocerá en la rendición de cuentas que tienen que hacer los jefes de cartera cada semestre. Que en la agenda de mejoramiento de vivienda estén presentes estos municipios, que ahí tengamos mejoramiento de pisos, techos, baños, cocinas. A través de la Ruta Futuro se garantizará la seguridad en esta zona del departamento. Empieza porque nosotros enfrentemos los cultivos ilícitos con una combinación estratégica de herramientas. El programa Zonas Futuro también contempla aumentar la cobertura para la doble titulación, de programas para la primera infancia y de proteger los parques naturales del país que ascienden a un 38% del territorio.